¡Viva! Y a más tal y con siglos que hasta los que no entienden Y yo pretendo su pato verde en mano Después de ser mi porro sigue saliendo tan malo El caño es caro, debería darte vergüenza Que el hip-hop se suste bien, pero solo hay que celebrar Protesta, el que detesta, el que hace la cima contesta A estar correo del night, si buscas carmaquen en la mesa A venir y correr la luna, a regresar contando las tierras En el cuadro de entre ellos hoy también sabes cuál piensa Tome esa hueca y no lo quieras seguir No hay sentidistas como te, pero para que te va muy bien Solo deja pensar sobre lo que yo no te puedo creer